Hoy me he vuelto a los besos que me levanté Si me animo del otro Hoy, hoy no estoy para nadie, no quiero estar Si deseas puedes dejar El mensaje después de la señal Marte está más cerca de lo que piensas Dame un plato para ti, ofertas de esas que sueles tomar Cuando no estoy yo, olvidaste mi voz Ya no me pires a despegar Y te compre hasta tu piel Ahora mismo los muertos necesitan Más el dolor Se cierra mis ojos Puso a aparecer cada veinticinco de cada mes Si con materia muerta Vivo de ser otro que tú vas ¿Dónde está más cerca de lo que piensas? Si te vuelves más en rincón Esta vez a Dios Y no sabes si estoy yo, no, si soy yo La misión Termina de sus labores por el día de hoy A la misión con su compañía Fin de la misión Por el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!